Las autoridades municipales llegaron en la mañana de hoy a la institución educativa David Adat Salcedo a dar cumplimiento a la orden emitida por la inspección primera, en donde se determina demoler una construcción que se encuentra al interior del plantel y que fue realizada por el vigilante encargado sin la respectiva autorización. Se dilató un poco este proceso teniendo en cuenta que tanto la persona que habita en la escuela había interpuesto algunas acciones judiciales, las cuales no prosperaron a su favor y por eso hoy se está dando la respectiva demolición de unas obras urbanísticas que se realizaron dentro de la escuela las cuales no fueron atendidas en su momento, no cuentan con un diseño, no cuentan con una seguridad que les pueda brindar a los estudiantes de la escuela. Es por ello que se toma la decisión de acatar esa decisión y hacer la respectiva demolición en el día de hoy. El secretario de Gobierno de Ocaña indicó que esta acción se realiza con la única finalidad de salvaguardar la integridad de los estudiantes. Es una obra que no tenemos el conocimiento de cómo fue realizada porque no hay unos estudios, no hay unos planos, no hay unos planos estructurales que permitan haber revisado en qué forma fue construida esa obra y por eso incluso la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado exigiendo a la administración que cumpla con lo debido teniendo en cuenta que debe primar aquí la seguridad de los niños que cotidianamente asisten a la escuela. El propietario de la construcción accedió al diálogo con las autoridades y en el día de hoy se dieron inicio a unos trabajos que se espera finalicen en el transcurso de la semana.